Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. Resulta que Walrus hoy, 3 de septiembre, acaba de lanzar un nuevo pedal de distorsión. Vamos a checarlo, vamos a verlo. Recuerden que si quieren más videos como estos, comenten emoji de guitarra. Síganme en Instagram y obviamente vamos con el video. Vamos aquí a la página de Walrus de YouTube y dice que hace 8 horas subieron. Bueno, apenas me desocupé, empecé a checar esto y vamos a ver el primer video. Y obviamente Propagandas Walrus Patrocíneme. Listo, aquí vamos a ponerlo y vamos a escuchar el demo. Esto está en inglés, pero voy a intentar medio traducir lo que sepa. No les prometo nada. Listo, Walrus pedal. Eras 5 State Distortion. Ya por lo que escucho, la guitarra, o una guitarra que está como en Drop D, Drop C, Drop B, no sé. Está en un Drop, obviamente. No está en la afinación estándar. Evidentemente. Está en un Drop. ¿Cuál? No sé qué Drop. Debe estar en un Drop C. Tremendo. El E-Rass Distorción de alta ganancia y múltiples opciones de clipping. Tiene 5 posiciones con un fiel rotativo, con diferentes... Bueno, no alcanza a leer. Dice que esta configuración es la que está usando el guitarrista de acá. Este guitarrista, esta es la ecualización. Ahora, hay que tener algo en cuenta y es que también todo este sonido se basa... O sea, no solamente es el pedal. Obviamente aquí está sonando el pedal. Pero también tiene que ver la guitarra, evidentemente. Digamos, aquí él está usando hamburgers. Y también tiene que ver el tipo de ampli que está usando. No sabemos qué ampli exactamente está usando. Vamos a mirar qué amplis hay. Vean, digamos, aquí hay un... Aquí está el bajista. Este guitarrista. Y está usando una cabina Vox. Con este ampli Softec. No lo había visto. Y este men está usando... Esto es como un Fender. Bueno, obviamente suena muy chévere, ¿no? Dicen que está en la misma configuración de este men. Dice de bajos and trebles. Las perillas de bajos y trebles. El E-Rass. Como un pequeño boost. Cut. Que ayuda a las dinámicas. Para la señal distorsionada. Algo así. Vean. Aquí, al parecer, es un Fender. No sé la cabina. Este es un Softec con una cabina Vox. Pero vean que el bajista también tiene el pedal. Veanlo aquí. Estos dos guitarristas obviamente tienen el pedal. Pero el bajista también. Entonces, al parecer, sirve también para bajistas. Si quieren ver este video así completo, sin mi voz, pues entren a la página de Wildroot. Chávez, Gibson SG. Aquí está la configuración de este men de la Gibson SG. Dice que está usando el delay, el Maco 1 en reversa, a una media ganancia. Para que le dé un poco de sustain a sus líneas líder. El knob del blend está a las dos. Que le da un poco más de claridad a la hora de tocar las líneas líder. Es lo que creo que dice. Bueno, está interesante este video. O sea, chévere porque aquí obviamente te muestran. Uy, vean, aquí está el Worship. Está muy Worship esta parte. Pero bueno, está interesante, ¿no? Está chévere. Me gusta esa canción. O sea, está... Está muy chévere. Está interesante. Me gusta la guitarra, que está a la derecha. Que tiene como una especie de trémolo. Ese es el riff principal. Está genial esa canción. Y se acabó. Está genial esa presentación. Chévere que presenten un pedal con una canción. Eso me parece muy chévere e interesante. El video, pues, la banda tocando. Obviamente usaron solo pedales de Walrus. Por ahí vi un afinador Boss. Pero pues, es un afinador. Recuerden que este pedal lo pueden ordenar en Guitarras Custom. Acá hay un segundo video de Walrus. Donde, bueno, yo ya me spoileé un poquito. Y simplemente aquí están mostrando cómo suena, ¿sí? Con los tipos de clipping, los tipos de modos. Pero aquí hay algo que tener en cuenta. Si se van a dar cuenta, vean. En la primera demostración, dicen cómo suena el modo 1. Vean, dicen que el modo 1 tal, explican. Ahorita vamos a leer eso porque todo eso está en inglés. Pero algo interesante es esto, vean. Entonces aquí hice modos. Vamos a empezar con los modos. Entonces miren cómo suena el modo 1 con este guitarrista. Con esta guitarra y con el ampli que él está usando. Así suena. El modo 1. No sé qué ampli estará usando, pero es el modo 1. Vean el mismo modo 1, pero con diferente amplificador, diferente guitarra y obviamente diferente guitarrista. Suena diferente. Por lo que les decía al principio, obviamente todo influye. Obviamente la forma de tocar del guitarrista, evidentemente también la guitarra y obviamente también el amplificador. O sea. Este riff está muy chévere. Ok. Listo. Aquí obviamente nos van a mostrar varios modos. Aquí sería el modo 2. Y bueno. Y ahí prácticamente nos van a mostrar todos estos modos. La idea es que ustedes vayan checándolo. Obviamente. Si no estoy mal entre el más modo este, modo 5, modo 4. Son como de más ganancia. Aquí tocan hasta un tributo a Nirvana. Aquí obviamente está esto para que vayan y lo chequen. Y algo importante es, obviamente, ir a la página. Y evidentemente yo ya la tengo traducida al español. Dice que IRAS es una distorsión de alta ganancia que está lista para tragar, triturar y silenciar la palma con una respuesta ajustada y múltiples opciones de recorte. Aquí dice, pues bueno, todos los detalles. Dice que el modo 1 es un modo de corte ligero medio, recorte de led duro. No sé si es que el led baja de intensidad. Eso sí, no tengo ni idea. No sé si será a lo que se refiere. Control de volumen interno. Respuesta más rápida. Ideal para silenciar la palma. O sea, para el palmio. Modo 2, apretado con un ligero corte medio, recorte duro de silicona, suave con compresión adicional. Modo 3, recorte dual con un ligero corte medio, recorte duro y sencillo, led rico y completo con sustain añadido. O sea, tiene más sustain. Modo de ritmo con recorte medio más profundo, recorte led duro y control de volumen interno, medios recogidos, respuesta ajustada. Dice que es un recorte medio y realmente uno de los géneros que tiene como ese recorte en los medios, pues obviamente es el metal. La gran mayoría de veces que se le cortan los medios. El modo 4, ritmo de recorte más profundo. Bueno, modo 5, rítmico con un recorte medio más profundo y un recorte duro de silicio rítmico, cálido y pleno. O sea, es una distorsión con todas las de la ley. Piensa en cada posición como un sabor diferente del pedal. Mezcle la señal seca u otros pedales en combinación con los estados de ganancia para obtener una cantidad casi infinita de sonidos de disorsión. Listo, entonces, perfecto. Eso nos está prácticamente diciendo este pedal del E-RAS. En temas de diseño, no sé, no les voy a negar. Los primeros pedales de Walrus o los primeros diseños me gustaban un poquito más. De Walrus yo tengo varios pedales. Tengo el Giulia. Este es una versión, no recuerdo si la 1 o la 2. Tengo este de Messner, que es un pedal que ya no fabrican. Es tremendo. Y tengo uno de los últimos ahorita, quizá el H. Por eso les decía que es un poquito parecido al H, porque en la mitad tiene ese switch de los modos. Este es un overdrive tipo Tube Screamer. Bueno, la verdad es interesante este pedal. Y este es muy parecido, solo que es una distorsión. También tengo el de Walrus, el Dipsyx, que es el compresor que está basado en un Universal. Un compresor de Universal. Entonces, son tremendos estos pedales de Walrus, la verdad. Ya saben que si quieren conseguir este pedal, vean, vale 200 dólares con Walrus. Sin embargo, también aquí en Colombia o a nivel internacional lo pueden conseguir con guitarras custom. Está muy bien este pedal de Walrus. Sería genial probarlo más adelante. Igual, si quieren más información, lo pueden checar acá en la página. Algo importante es aquí las especificaciones. Nos dice, pues obviamente que el Air Force viene en color de caja. Rojo transparente, con tinta amarilla, crema y negra. La obra de arte presenta un toro estoico de cuatro cuernos y alas ilustrado por Aaron Foster. Entonces, este es el diseño. 9 voltios, centro negativo, 100 miliamperios como mínimo. Ah, no me interesa. 100 miliamperios. Aquí este mínimo creo que es esto que está aquí de pulgadas. Creo. Pero bueno, 100 miliamperios. Yo que recuerde la gran mayoría de drives son 10, 15, 20, 30 miliamperios. Entonces, bueno. Vean esto que es algo importante. Estamos hablando de un pedal de ganancia. De alta ganancia. Se recomienda el uso de una fuente de alimentación aislada para alimentar todos los pedales Walrus. No se recomienda las fuentes de alimentación en cadena. O sea, las de Easy Change. Resulta que muchos de ustedes me preguntan que por qué hay mucho ruido. Hay mucho ruido. Puede haber muchos factores del ruido. Puede ser un cable. Puede ser la guitarra. Puede ser el pedal. Puede ser la corriente. Puede ser muchas cosas. Pero la gran mayoría de veces es la corriente. Y muchas veces no es porque hay una power supply buena para alimentar bien los pedales. Si me hago entender. Entonces, esto es una probabilidad. Por eso Walrus de una vez desde ya dice eso. Vamos a descargar el manual. Dice que el manual está en muchos idiomas. Y véanlo. Está. Bueno, está. Vean este diseño. Está chévere, ¿no? Y RAS. Bueno, el manual está. Como bueno, como es algo impreso, me imagino. Obviamente. Está pensado como lo chinoso, ¿no? De izquierda a derecha. De derecha a izquierda. Es que es. Preguntas y más tal. Bueno, aquí dice que es bypass. Input, output. Bueno, obviamente nos explica todo lo del pedal. Vamos a leer esto. Dice. Una nueva era de distorsión está aquí con la distorsión de cinco estados y RAS. Crea míticos riffs que te harán sangrar los ojos de cualquier persona. Uy, qué nivel es eso, ¿no? RAS es una distorsión de alta ganancia sin remordimientos que está lista para resoplar, vibrar a alta velocidad y apagar el sonido con la palma ofreciendo una respuesta compacta y múltiples opciones de recorte. Usa el botón de blenda al máximo para desatar una violenta distorsión o bajándolo para sumar y mezclar creativamente otros pedales de distorsión colocados antes del IRAS. Genial. Genial también para bajistas que quieran combinar su señal sin efecto. No importa donde lo pongas. IRAS está listo para proveer toda una variedad de sonidos para reventar los altavos. Entonces, bueno, está interesante y obviamente aquí nos explica todo lo demás. La verdad, está interesante. Ya saben, amigos, si quieren más videos como estos, no olviden comentar aquí abajo emoji de guitarra. Síganme en mis redes sociales y más adelante nos vemos y de pronto podemos tener este pedal. Walrus, patrocínenme. Dios les bendiga, que estén muy bien y no olviden seguirme en Instagram para más videos como estos. Y bye.